¡Oh, guau! ¡Brr! ¡Qué bueno añarte! ¡Picando! ¡Dímelo cómo! ¡Sabe que sí lo hace! ¡Dímelo, corillo! ¡Cómo! ¡Penido sueño soy yo que tú me cuido porque así te fuimos! ¡Digo añarte! ¡Ese soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre estoy picando! ¡Y lo sabes! ¡No! ¡Viene rompiendo gigante! ¡Picando! ¡Gigante! ¡Oh! ¡Alante! ¡Alante! ¡Voy, por favor! ¡Voy, por favor! ¡Voy, por favor! ¡Voy, por favor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Buenos días, señoras y señores! ¡Soy el Guimo investigador! ¡Siempre rompiendo gigante, siempre picando! ¡Alante! ¡Alante! Cuando llegue el Guimo, no te asustes. ¡Preocúpate! ¡Asustense, en verdad! ¿De verdad tú crees, Catherine? Sí, sí, pues. Si tú lo dices. Aquí se va a hablar y tú sabes, a Carlson Quitao. Tú lo dices. Bueno, señores, vamos con las informaciones. Estuvo ahí el pendiente porque me había llegado el rumor de que estos muchachos, que son muy buenos, los queremos unos de los mejores, porque aquí tenemos varios buenísimos exponentes de la música tropical, venían con algo nuevo. Me dicen, mira, eso por ahí cerca a la medianoche lanzan eso, tú sabes, está bien duro, está excelente, está buenísimo. Y yo, pero chicos, ya que tú me estás llamando para darme el chisme, déjalo caer, tú sabes, la mala info completa. Y me dijeron, mira, se llama Misón. Y yo, está bien, yo con el nombre no hago nada. Mándame la producción. Estamos hablando, señoras y señores, de Abombazo, sí, Grupo Manía. La Manía. Señores, lo nuevo de Grupo Manía se llama a mí. Regresaron los muchachos de la Manía. Oye, aplauso para todos los muchachos. Hace falta ese suene tropical. Demasiado duro. Oye, me escribieron de Chicago que estuvieron precisamente en Grupo Manía el domingo en Chicago, un local de esos, tipo Coca-Cola Music Hall, que metieron más de 5.000 personas allí, todo el mundo parado bailando con la Manía. ¡Ah! ¡Sí! De verdad que qué sazón. Es un sabor tremendo. Así que saludos a los muchachos, búscalo por ahí, que eso es lo nuevo. Está duro. Siempre rompiendo gigante, siempre picando. ¡Adante! Y lo sabe, papá, lo sabe. Bueno, vamos con más informaciones. ¿Vieron la Barbie? La nueva Barbie. La Barbie de Yailene, la más viral. Yo sabía que tú ibas a hablar de ella. Yo lo sabía. ¿Tú lo sabías? Claro que sí. Pues mira, un artista dominicano, señores, creó la imagen. Él se llama Castle Fred. Castle Fred. Creó la imagen de esta Barbie. Mírala ahí. Está la Barbie de la Yailene, señores. Obviamente con inteligencia artificial y todo, pues tú logras hacer lo que tú quieres. Claro. Ahora falta el que quiera construirla. El que quiera construir la muñeca esta. ¡Qué fuerte! Se ve muy bien. O sea, tiene todo... La gente es cruel, ¿oíste? La gente es cruel. Mira lo que escribe la diosa dorada. Son mujeres las más que... Al pie de esta información dice, pero si ella se pareciera a esa muñeca, fuera el final de Bella. O sea, las personas no perdonan. Dice, hermosa. ¡Ay, qué muñeca Barbie! Para que la hagan sería chulo. Hay comentarios buenos también. Sí. Hay otra que dicen que esta muñeca tiene menos plástico que la original. O sea, la gente es cruel. La gente es bien cruel, bien cruel. Dice, la Michael Jackson de RD. Así le llaman. La gente es cruel. La gente es muy cruel. Así que nada, espero que se dé. Esa muñeca han hecho, ¿verdad? Además de las fotos, videos con las muñecas y toda la cosa ahí. Así que... Igual yo no tengo nada en contra de las cirugías, pero el cambio de color de ojos... de verdad no va. No te gusta eso, ¿no? No, no es nadie. O sea, en Yailin ni en nadie. Me parece que el color de ojos natural... Tú hablas del voodoo eye. Voodoo eye, sí. Ah, los voodoo eye. Le hicimos los dos voodoo. El color de ojos que Dios te dio, ese es el que va con tu color de piel. Claro, porque tú los tienes claros. Pero la gente que no los tiene claros se los pone. Exacto. Pero tú sabes que... Mira, una vez a mí me regalaron unos lentes de contactos colorazos. Ajá. Y yo me los puse y parecí una loca. De verdad. Yo dije, no, es que color... Pero ¿sabes qué? Pues no es que me guste, no. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando tú te pusiste esos lentes de contacto azules y viste que parecías una loca, te los quitaste. Sí, sí. La gente que se hace esto quedan como quedaron. Permanente. Aparentemente, eso es lo que dicen, ¿no? Sí, eso es básicamente... Eso debe hacer algún daño en el ojo, porque eso se te aplica en un lente por... Obviamente, hasta que no pasen años... Sí, no se sabrá. ...que verdaderamente no va a saber... No se sabrá. Si la gente empieza a quedarse ciega, pues ya sabemos... Sí, eso es como lo de los implantes también de las mujeres. Por muchos años dijeron que no hacía nada. Y hemos visto en los últimos años una ola de mujeres que se han quitado los implantes y hablando que tenían como 10 o 15 síntomas que aparente y alegadamente le ocasionaban los implantes. Sí, porque empiezan a vivir enfermos las personas y no se dan cuenta de que están enfermos, de que el cuerpo no está reaccionando correctamente, de que no entiende de dónde viene la depresión, la tristeza, el malestar. O sea, hay una serie de elementos psicológicos y físicos que dan y obviamente hasta que no los identifique dice, ah, maldita, solo implante, déjame quitarmelo y entonces pues ahí es que te das cuenta. Eso es así, papá. Bueno, señores, vamos a hablar un poquito de la candela que se ha buscado nuestra amiguita Cani García. Aparentemente posteó en las redes algo que los fanáticos entienden que fue una tiradera para Shakira. Y aparentemente la ha cancelado, están dejándola de seguir por supuestamente tirarle una indirecta a Shakira, que Shakira estaba jangueando en el bote con su nuevo tema de la soltera. Entonces estaba con Influencer y Cani escribió, tú sabes, mira qué es esto, música o Influencer, una cosa así, bien sencilla, sin mencionar nombre. Le han caído chinches, papi. ¿Pero dónde fue que ella posteó eso? ¿Dónde ella compartió eso? En sus redes sociales. ¿Será que Cani estaba aburrida ese día? ¿Sería? ¿Se había tomado una bosquita o algo? A mí me pasa los días que estoy aburrido, me meto en las redes y es horrible. Sí, muchacho, le contesta todo el mundo. De verdad que sí. Es horrible eso. Mira, nuestros amigos de Metro lo publicaron. Ajá, ajá, ajá. Esa información, lo de, ¿qué le dijo ella? Dice, en el mensaje que de acuerdo a los internautas borró, porque eso es lo que aparentemente, o sea, si lo busca ahora no lo vas a ver, porque dice, en el mensaje que de acuerdo a los internautas borró, tiempo después se lee, más música, menos Influencer. Y las capturas que se han mostrado en las redes sociales tiene fecha del 11 de octubre a las 5 y 12 p.m., solo horas después de que Shakira había lanzado el video de soltera en compañía de varias modelos, cantantes e influencers. Entonces le cayeron chinches, entiendes, entiendes. Hay que entender que la industria de la música y todo ha cambiado radicalmente y que actualmente la música se mueve por medio de los influencers. Es así, todos se mueven, todos se mueven por los influencers. Lo que antes criticaban, el influencer, no sirve, no es todo. Ahora, para bien o para mal, el influencer se mueve la música, lo nuevo que sale y si Shakira se está uniendo a esta ola, pues mira, está bien por ella, porque ella está logrando lo que ella quiere, que es llegar a más alcance. Y le escribieron cosas duras, según reseñó Metro, a Cani. Cancelada por envidiosa y atrevida. Cani García, ¿por qué lanzas la piedra y escondes la mano? El internet no da ni perdón ni olvido. Yo te respondí más música y menos hipocresía con doble discurso de usted, señora. Gracias. Por si acaso, Shakira, tu patrona. Y muy decepcionado con la actitud que ha tomado Cani García y los presuntos desagravios hacia Shakira. No fue uno ni dos, sino tres veces. En donde su sororidad hacia Shakira fue nula y sus tweets despectivos llegaron lejos. Cani, eres talentosa y llena de magia. No necesitamos más odio. Son solo algunas de las reacciones que se destacaron. Al pie de eso... Lo cogieron bien personal. Sí, lo cogieron personal. Cani dijo, chacho, bórrate eso, porque si tú lo borras, se borran todos los comentarios por ahí para abajo, ¿entiendes? Mejor lo borró. ¿Lo borró? Lo borró. Lo borró. Ah, pues muy bien. Y entonces ahí la gente se prendió. ¡Tiras la piedra y escondes la mano, cobarde envidiosa! Sí, uno tiene que estar... La gente no perdona. La gente, si se lo mandan, grita. Y si se lo sacan, llora también. No hay cómo entenderlo. Bueno, señores, en más informaciones, hablando de Shakira, hemos visto una Shakira diferente. No sé si te has dado cuenta, Katherine, que las mujeres se dan cuenta de eso. Su rostro ha ido cambiando muy apresuradamente. ¿Verdad que sí? ¿Estás de acuerdo? Se lo dije a Predator los otros días. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Le dije... Shakira sea mayor. Le dije. Yo monté una cara. Y Predator monté una cara, que obviamente, o sea, no lo dije de mala manera. Sí. Claro, estás como un cani. No, 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 no. Foki, qué sucio, Foki. Sucio. Tirando la mala tras bastidores a Shakira. La mala, envidiosa. Envidiosa. Con Shakira no te metas. Con Shakira no te metas, oíste. Envidiosa. Que de repente me salió un video de ella en TikTok y su carita como que la vi diferente. Y le dije, como que o la veo mayor o la veo algo diferente. Pero no sé qué es. Y yo te veo cancelada. Sí, cancelada. Mira, hicieron un reportaje. Digo, no hay nada de malo en el ojo. Vamos en vez de ver. Claro, claro que sí. Es normal. Pero ¿por qué Shakira? Dime. No, porque me salió en el TikTok. Ajá. La vi y se lo dije a Predator. Le dije, ¿seré yo o Shakira se está viendo mayor? Mira, pues escúchate esto. No eres la única. Sí. Mírate esto. La gente empieza a buscar las imágenes y hacer estos mini reportajes investigativos en las redes. Y esto es lo que sale. Dale play. Dale. Por esta razón dicen que Shakira se está dañando el rostro. Shakira, la reina de la música latina, ha generado polémica en las redes sociales después de publicar un avance de su nueva canción soltera. Aunque las expectativas por su regreso musical son altas, los haters no han tardado en criticarla. El motivo de las críticas no es la canción en sí, sino el aspecto físico de la cantante. Oye. En la publicación, su rostro parece haber sufrido algún retoque, con la piel más estirada y rejuvenecida. ¡Bien! Si no sé mi cosa soltera. Le cambia tal. Los comentarios negativos no se han hecho esperar. Con muchos usuarios cuestionando su autenticidad. Aunque Shakira no ha respondido a las críticas, sus fanáticos defienden su derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo y con su rostro. Ok, muchas gracias. Gracias por nada. Ok. Ahí está. Pero están hablando de eso, que se ha cambiado el rostro, que casi no se parece, que si esto, que si lo otro. Así que veremos a ver qué pasa. Hay que tener cuidado, porque lo poquito brega el show, pero cuando se te... Hay gente que se envicia, es como una adicción. Sí. De ir todos los días al cirujano. Después ya el cirujano no tiene dónde más cortar. Yo voy a estar pendiente al timeline de Kani, a ver qué dice de la cara. Sí, a ver qué dice Kani. Sí, porque ahora le puede tirar a la cara. Le tira, ya le tiro influencia, ahora que le tira a la cara. Sí, que le tira a la cara. Señoras y señores. Porque la cara yo creo que la va a pegar. Oye, oye. Ahí no yo creo que pueda decir mucho. Voy a otros temas, voy a otros temas. Señores, me ha llegado la información. Ajá. Una persona chismosa, que está muy cerca de esta mujer, que es el huracán Boricua, que es Maripiri. Aparentemente me dice que Maripiri está buscando unos looks, diferentes looks, porque quiere cortarse el pelo, para cerrar el año o para comenzar el año nuevo. Así que... Eso está bien. Nos dimos a la... Mira. Ajá. Nos enviaron hasta el video que ella estaba mirando para ver cuál corte pelo escoge. Vamos a ese video. Ese video son para personas que se cortan el pelo luego de los 50 años. ¿Cuántos años tiene Maripiri ya? ¿Cuarenta y pico o es? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis, casi 50. Pues mírate esto, chequeate. Y aparentemente, porque quiere cortarse el pelo, y te digo algo más. Vamos a ver los looks. Vamos a ver los looks. A ver. ¿Cuál de estos looks tú crees que le caería bien a Maripiri? A más. Para mujeres de más de 40 años, perdóname, más de 40, mira. No necesitas el audio, ¿verdad? Solamente la... No, quítate el audio. Sí, solamente los récords. Sí. Están bonitos esos récords. Mujeres de más de 40 años. ¿No te gustan esos, Caterina? Pero como que más de 50, yo creo. Ese está bonito, ese está bonito. El reportaje dice más de 40 años, ya está, ya. Se le recomienda que se corten el pelo. Pero la noticia no es el cambio de pelo, Wimony, no sé si usted se enteró. La noticia es que ella va a seguir facturando, ella va a vender cada pelo. Obligado. Bueno, eso sería bueno. Que vendiera. Están recogiendo los pelos del piso, y ahora va a decir, tú quieres un pelo de Maripiri, cómpralo en... O sea, va, ya tú verás, estás facturándolo todo. Yo creo que está súper bien, porque ya llevan muchos años... Veremos a ver si es cierto o no. Veremos a ver si es cierto o no lo que me ha contado este chismoso, ¿verdad? De que aparentemente se va a cambiar el look, un nuevo look viene para cerrar el año o posiblemente abriendo el próximo. Lo que sí no le creí es que aparentemente ella está considerando vestir ropa como que más recatadita, como que no enseñar tanto. ¿Tú crees que Maripiri pueda resistirse... No lo sé. ¿A enseñar? No lo sé. Venemos a ver. No lo sé. Lo que trae el nuevo año. Voy a... Dame yo consultar a Cani. Sí, pregúntale a Cani, a ver si Cani la va a barrer. Duro, qué sucio. Vacilando. Señores. Estoy vacilando, yo quiero mucho a Cani. Mira, voy a cerrar con esto, voy a cerrar con un video que el propio Don Omar subió, también lo compartió, de una inteligencia artificial en los 78 por ahí. Si la canción que él pegó hubiese pegado en los 70 y pico, hubiese sido una salsa. Y mira cómo se hubiese visto. Esto está bien interesante, señor. Adelante, señor. Adelante, director, mira. Dale, don, dale. 1978. Mira los looks. Y en salsa, papi, dale. ¿Cómo? Tácata. Diablo. Eso está hecho con inteligencia artificial. Sí, señor. Diablo. Y la canción está brutal. La imagen de Omar se parece a Peter el Conde Rodríguez, papá, con inteligencia artificial. Sí, señor. Muchas gracias, señores. Eso da miedo, ¿viste? Claro. Con esta nota me despido. Buenos días, tengan todos. Soy el Guimo Investigador. Siempre rompiendo gigante, siempre picando. Adelante. Sí, señor. Pero si esa es la calidad y el swing de inteligencia artificial, me he tenido miedo. No, no, no. Y eso es empezando. No, no. Y está brutal porque esa canción es un palo. O sea, de verdad que lo ves. Y es salsa. Sí, duro. Me dicen, mami, que esta noche tú te quedaste. Dale, papi, que tú te quedaste como que a mi te. Duro, duro, duro. Dale, bacalao. Estamos en otro tiempo, ya. Llámate a Kanye a ver qué opina de eso. No, no, no. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. 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 Qué tú, tío. Ahora mismo está con Shakira. Déjalo. El circo de la mega mamá El circo de la mega aquí está El circo de la mega星 Juan Gabriel Gracias.